Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal y aquí rápidamente quiero mostrarles a ustedes cómo se realiza el cambio de bandas y canales en el IMAX Interceptor y muy seguramente debe ser de la misma forma que se hace en el ICHIN EAT-03 ya que son los mismos carros FPV y antes de realizar eso deben tener en cuenta lo siguiente que hay unas bandas y unos canales que por defecto vienen bloqueados tengo entendido que se puede desbloquear esto en el BTX como eso será otro vídeo más adelante así que el manual, si nosotros miramos el manual y la tabla que está en la página 10 que estaré poniendo ahí en pantalla pueden ver que toda, absolutamente toda la banda E está bloqueada por defecto y en la banda A vamos a encontrar el canal 8 bloqueado y en RAISBAN vamos a encontrar el canal 1, 2 y 3 y 7 y 8 también bloqueados así que tengan eso en cuenta a la hora de ustedes escoger qué banda y qué canal poner el transmisor de vídeo en el caso de que ustedes vayan a comprar 2 o 3 o 4 unidades así que para hacer el cambio de bandas y frecuencias o bandas o canales es muy fácil simplemente vamos a comenzar por destapar aquí, primero comenzamos por destapar suavemente la parte trasera ya que me parece a mí de que esto fácilmente podría dañarse la parte de atrás luego empujamos hacia el frente y ya hemos quitado la tapa sin embargo, sin embargo, sin embargo, realmente esto únicamente hay que quitarlo si vamos a poner a cargar lo que es la batería interna ya que el botoncito lo podemos o podemos tener acceso a él teniendo este protector superior puesto lo podemos hacer, no hay necesidad de quitarlo pero en el caso en el cual quiero yo indicarles a ustedes el juego de luces si lo retiré ¿qué debemos tener en cuenta? básicamente, uno, para poder ingresar nosotros al sistema o al menú para cambiar las bandas y las frecuencias debemos nosotros inicialmente dejar hundido el botón por 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 6 lo dejamos hundido hasta que veamos que una de las luces comienza a titilar luego, si nosotros volvemos a presionar la luz básicamente estamos pasando o seleccionando qué es lo que nosotros queremos cambiar si aparece la luz verde, estamos cambiando o vamos a ingresar a cambiar canales si aparece la luz azul, vamos a cambiar bandas hay 5 bandas y 8 canales para que tengan eso en cuenta si nosotros presionamos una única vez el botoncito rápidamente vamos a poder ver rápidamente contando las luces en qué canal y en qué banda estamos obviamente, muy importante, para iniciar este proceso debemos encender el carro y su batería es recomendable tener la batería muy llena ya que este proceso, si ustedes apenas lo van a comenzar a hacer es muy engorroso, muy engañoso, así que pueden consumir ustedes rápidamente su batería el BTX y tengan en cuenta de que el BTX no se debe mantener mucho tiempo encendido ya que se recalienta y eso puede hacer que se dañe ahora por defecto las gafas vienen de fábrica sintonizadas a un canal y una banda específica y dentro de las gafas podemos ver en qué banda estamos en la parte superior izquierda aparece una letra y un número indicándonos el canal que por defecto en este caso, bueno yo ya hice un cambio de banda y frecuencia o canal y en este caso, no sé si alcanzan a ver, en la parte superior dice R4 el R indica lo que es la banda Raceband y el canal 4 que no está bloqueado dentro de lo que es Raceband si por ejemplo yo quisiera pasarlo a una muy fácil, si no estoy mal, la banda A y el canal 1 eso es lo que voy a hacer aquí, es la forma más fácil de aprender nosotros a manejar eso así que en las gafas me muevo a través de los canales, lo pongo inicialmente en el canal 1 ahí está en el 4, 5, 6, 7, 8, 1, ahorita muevo lo que es las bandas después de la R sigue la A, luego sigue la B, sigue la E que está completamente bloqueada la H, la F y la R y lo voy a dejar en A1 eso es lo que yo quiero buscar y ponerla en esa, así que ya la puse en esa desconecto la batería de las gafas, así que pasemos a lo que tiene que ver con el carro listo, ahí encontré un ángulo en el cual puedo mostrarles a ustedes y tengan en cuenta los colores si presionamos una única vez, vamos a presionar esto con un lapicero traten de no meter objetos metálicos porque de pronto si meten objetos metálicos si ustedes no son precavidos, el objeto metálico puede deslizarse allá adentro y ustedes hacer un corto, si presiono una única vez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 vamos a presionarlo otra vez y cuenten la cantidad de veces que titilan la luz azul debería titilar 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 así que primero se nos indica con la luz azul en qué banda estamos y luego se nos indica nuevamente con la luz azul en qué canal estamos nuevamente pónganle cuidado, presiono una sola vez y va a haber 5 titileos azules 1, 2, 3, 4, 5 luego verde luego 1, 2, 3, 4 que son los, es básicamente el canal y la banda en la cual estoy así que yo me quiero cambiar así que dejo presionado el botón 5 segundos hasta que las dos luces se enciendan 1, 2, 3, 4, 5 ahí me zafé vamos a ver, no alcancé a hacerlo bien ya que el ángulo que estoy utilizando para mostrarles a ustedes no me permite hacerlo así que dejo presionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listo se encendieron las dos luces ah, no se encende, no más una y en este caso está encendido la luz azul así que si yo quiero cambiar lo que es banda en este punto dejo un dios durante 2 o 3 segundos pero si yo quisiera cambiar lo que es canales presiono otra vez y pasamos al color verde verde para canales y azul para lo que tienen que ver las bandas así que voy a cambiar primero la banda así que estando en el color azul que es la banda presiono durante 3 segundos 1, 2, 3 suelto así que cuántas veces está titilando 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 está titilando 5 veces es decir que estamos en la banda 5 que es race band si yo presiono una sola vez presiono una sola vez titila ahora porque de la 5 pasamos a la 1 así que estaríamos en la banda 1 pueden ver que titila una única vez si yo lo presiono otra vez va a titilar dos veces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 indicando la banda 2 que es básicamente la banda B si presiono nuevamente ya estaría titilando tres veces indicando la banda E que en este caso está bloqueada 1, 2, 3, 1, 2, 3 y si presiono una segunda vez nuevamente ya pasamos a 4 titileos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vuelvo a presionar llegamos a la última banda que es race band 1, 2, 3, 4, 5 y si presiono otra vez un solo titileo que es básicamente la banda A o la banda 1 donde yo quiero estar donde puse las gafas ahora quiero pasar a cambiar lo que es el color verde que son los canales así que aquí hay que presionar hay que presionar nuevamente hasta 5 1, 2, 3, 4 así que presiono otra vez y ya estamos en verde así que la idea es cambiar lo que es verde que son los canales así que presiono dos segundos o tres 1, 2, 3 suelto y comienza a titilar el verde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 presiono otra vez comenzará a titilar 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 presiono otra vez hasta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiono otra vez titila hasta 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presiono otra vez y va a titilar hasta 8 vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 efectivamente y si presiono otra vez va a titilar una única vez así que ahí estaría seleccionado canal 1 banda 1 ahorita yo quiero guardar estos valores así que hay que dejar presionado hasta 5 1, 2, 3, 4, 6 hay que dejar presionado hasta 4 o 5 para regresar a verde sólido cuando estaba en azul regresar azul sólido y luego nuevamente dejar presionado hasta 5 1, 2, 3, 4, 5 no ahí presioné ahí entramos nuevamente a cambiar los que son los canales así que hay que dejar presionado 1, 2, 3, 4, 5 así que si yo presiono aquí estaría en la opción de cambiar entre banda y canal y dejar presionado hasta que se apague esto es un poquito en rigoroso dejar presionado nuevamente a que se quede sólido ahora dejar presionado hasta que se apague completamente listo ahorita sí en este punto ya se debió haber guardado vamos a ver presiono una sola vez 1, verde 1, verde así que en este caso debe estar ya configurado recuerden que esto no se puede ustedes demorar a hacerlos o si no van a consumir la batería rápidamente así que prendo las gafas vamos a mirar aquí rápidamente las gafas gafas, gafas, gafas gafas, gafas y efectivamente he seleccionado el canal correcto así que apago aquí las gafas apago aquí el carro quiero acabar con la batería rápidamente con el carro y rápidamente hacerles un resumen en el manual está más o menos resumido pero no es como tan claro ya que que nos dice el manual para ingresar al menú hay que dejar presionado 5 segundos pero 5 segundos es muy relativo si nosotros los contamos con nuestra mente un segundo realmente no es 1, 2, 3, 4, 5 realmente dura un poco más de tiempo así que es dejar presionado hasta que nosotros veamos que básicamente se queda encendido el color verde o el color azul cuando quede encendido el color verde o el color azul si presionamos una vez podemos cambiar y seleccionar que es lo que nosotros queremos cambiar verde recuerden para cambiar canal azul para cambiar banda así que estando ya ahí lo dejamos presionado por 2 segundos que es básicamente como 3 segundos mentales y ahí es donde comienza a titilar el color azul o el color verde según lo que ustedes van a cambiar y comenzamos a contar cuántos titileos se dan hasta que escojamos el que nosotros queramos y si lo queremos dejar ahí básicamente presionamos otra vez otros 3 o 4 segundos para regresar al azul sólido o al verde sólido ya cuando hayamos seleccionado el verde o el azul que nosotros queramos dejamos el botón presionado hasta que las luces se apagan después de que esas luces se apagan es porque ya se guardó y confirmamos presionando una sola vez rápido a ver si quedó guardada la configuración que nosotros queramos cuando presionamos una sola vez rápido con el color azul nos indica primero la banda luego sale verde y luego nos indica lo que es el canal en el cual quedó configurado así que eso fue todo por este video espero que haya quedado más o menos claro no es fácil es un poquito engañoso pero hay que repetirlo y luego uno le coge el tiro dale click like y recuerden suscribirse y dejar sus comentarios adiós adiós